Chalamarca es un distrito de la provincia de Chota, región Cajamarca famosa por su producción del maíz y la dulce piña también conocida por la tierra de los artistas Chalamarca cuenta con importantes atractivos turísticos entre ellos el Cerro Guelmín la ex Hacienda Santa Clara el Cerro Pabellón Catarata Laquín los Baños Termales del Naranjo el Cerro Cayacuama entre otros y se pretende organizar un circuito turístico esta vez nos vamos por el misterioso y majestuoso Guelmín iniciamos nuestro viaje desde la Plaza de Armas de Chalamarca por la carretera que conduce hasta Chilcapampa una vía que actualmente se encuentra firmada tenemos que parar en la comunidad de Conga el Granero y de aquí caminar para llegar a la meta que es la cima del Guelmín después de haber pasado ya 20 minutos de nuestro recorrido desde la ciudad de Chalamarca nos encontramos en el lugar denominado Conga el Granero hasta este lugar llega la movilidad de acá en adelante será caminando buscamos a una persona mayor que conozca la historia del Cerro Guelmín y nos encontramos con el señor Demetrio Leyva de 79 años de edad quien ha llegado hasta la cumbre del cerro en varias oportunidades ya que anteriormente se celebraba una fiesta en Rosaspampa y cada año los pobladores trasladaban la cruz acompañados de una banda típica quienes hacían bailar a los asistentes costumbre que se ha perdido hace varios años había una cruz que se celebraba una fiesta yo como mayor nos hemos ido con la banda típica hasta el cerro es un planito ahí se ve pues varias de las ruinas de los incas que han dejado esa es una de las piedras que quizá como chulpas muy conocido el cerro decían que hay plata por ahí que han escondido los antiguas necesitábamos un guía para ascender al cerro y el señor Demetrio Leyva se ofreció voluntariamente acompañarnos a pesar de su larguedad el camino es corto y en algunas partes los árboles impiden el paso pero aún así hay muchos ciudadanos de la zona e inclusive turistas que visitan ese lugar por lo maravilloso que es el famoso cerro Guajmín los pobladores iniciaron el mejoramiento del camino pero es necesario de mayor apoyo para darle accesibilidad a este maravilloso atractivo turístico que cuenta el distrito de Chalamarca cuenta la historia que en este cerro habría oro y plata que escondieron nuestros antepasados debajo de las construcciones hechas por ellos mismos y que ahora con el pasar del tiempo no se puede visualizar con claridad porque han sido tapadas por los árboles hace años unos turistas llegaron al Guajmín casi en la mitad del cerro hicieron excavaciones y encontraron un tesoro consistente en objetos de oro lo cual ha motivado a varios aficionados a hacer lo mismo pero hasta el momento no han logrado conseguir nada seguimos nuestro recorrido y encontramos algunas cuevas que fueron construidas con piedra tallada piedras espectacularmente cuadradas algunas de ellas colocadas en forma de cruz donde los visitantes dejan estampado su nombre como muestra que llegaron a este lugar continuamos nuestra caminata cuando de pronto a nuestra vista se presentó piedras enormes de colores muy representativas del cerro hemos caminado casi una hora para ser más exactos 52 minutos una caminata que nos hace sentir la esencia de la vida cuando respiras oxigenas tu alma y espíritu que alegría llegamos a la meta la cúspide del histórico Guajmín un gran mirador nos encontramos en la cima del maravilloso y encantador cerro Guajmín a una altura de 3092 metros sobre el nivel del mar donde podemos apreciar bastantes panoramas que nos ofrece la naturaleza realmente impresionante un mirador extraordinario sentimos una sensación que jamás habíamos experimentado la belleza del panorama de Chalamarca es increíble podemos ver claramente la zona alto andina del distrito como Bellandina y otras comunidades limítrofes de Chote y Bambamarca desde aquí también podemos observar los impresionantes panoramas de los distritos de Paccha y Chadín así como de Tacabamba y otros en la cumbre del Guajmín existe una cruz que fue llevada por un sacerdote y un arco de piedra que adorna el lugar hay una esplanada de aproximadamente 200 metros cuadrados donde podemos pasar momentos inolvidables contemplando la naturaleza de nuestra sierra peruana además se puede apreciar los árboles naturales que dan vida a este hermoso paraje eso se llama zapote eso da bajito lo más hay pirgáis zúgares eso hay por aquí ¿no dan en cualquier zona? por ejemplo en la parte baja no, no, no es lo que la parte baja son árboles sembrados ahí y estos son naturales son naturales pirgáis zapote le dicen a estos tayanga y estos montesitos los usaban antiguos para que teñen las valletas se siente poderosamente el aire puro que existe en esta zona cuando se respira aire puro de forma consciente el sistema nervioso se relaja reduciendo el nivel de estrés que puedas tener respirar aire puro es bueno para eliminar toxinas y células muertas acumuladas en el organismo al absorber oxígeno o aires incontaminantes te favorece la oxigenación del organismo evidentemente llegar hasta aquí es una maravilla no sé si existen palabras para describir tanta belleza solo sientes y vives el huachmín es un importante e incomparable centro turístico que anteriormente ninguna autoridad le prestó atención ahora solo es cuestión que las autoridades mejoren el acceso y pronto usted y muchos turistas puedan tener el honor de visitar el majestuoso huachmín sobre todo que nuestros estudiantes conozcan la historia y mitos que encierre el huachmín y puedan disfrutar de la naturaleza y maravilla que tiene el distrito de Charamarca y maravilla un reto de char Preis y maravilla no 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 Rex como ¿cómo Gracias.